El amigo Winter que no está solo, está con Indio, que es una belleza, que trajo hasta los dientes lavados. Es una cosa, usted conoce a un indio también, ¿no, Rafa? ¿Cómo no? El mismo que usted está acariciando es mi compañero de trabajo. Claro que sí. Compañero de ruta. Exactamente. No, no, ese es otro. Exacto. No, es otro indio. O lo pintaron. El indio que está contigo lo tiene Winter tratado. Se ha vestido Halloween. Mirá, mirá, Rafa, mirá. Es de otra tribu ese pequeño. El indio que dice que sea tu amigo. Es de otra tribu, exacto, es de otra tribu. Bueno, me gusta esta conversación fuera de micrófono porque ya tuve como una charla con el pediatra. Yo tengo un hijo muy malcriado, Homero, un perro salchichita. Y salchichita, ya es como un carré de cerdo porque ya estuvimos viendo fotos, estaba un poquito apasadito de esquila. Con algunos kilos más. Esperá, aclaración porque la mamá de indio lo está viendo del indio negro y no es que se lavó los dientes. Los tiene blancos porque él es chico, es un cachorrón. Tiene año y medio, casi dos. Y bueno, los perros jóvenes tienen los dientes mucho más blancos que los perros más veteranos. Es por eso, no es que se los lavó. No, no, no. Mirá cómo quedó echadito. Me muero un perro que se porta bien. ¿Qué falta me hace? Bueno, esta nota estaba pautada en realidad para hablar del golpe de calor en los perros. Pero hoy no es el día ideal. Pero de todas formas, ya empezó la época en la que tenemos que empezar a tomar las preguntas de nuestros hijos perrunos. Exacto, Peque. Justo hoy no es el día que nos acompaña para hablar de esa temática. Pero la semana pasada fue una semana de muy altas temperaturas. Y esto es muy peligroso para los perros. Muchas veces se suele escuchar un gran consejo que es, por ejemplo, no sacarlos en horas pico de calor. En lo personal llevado a la práctica, creo que es algo que no es aplicable. En el sentido de que muchas veces en días de calor es lo mismo si lo sacas a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde. El día está tan pesado. Entonces, en base a eso, creo que más allá de tomar ese consejo, lo importante es que las personas sepan qué precauciones tomar en todo tipo de horario. Porque además hay perros que indudablemente necesitan salir, hacer sus necesidades, también desencajar un poco de lo que es la monotonía ambiental, que solo se estresa mucho. Entonces, una simple ventilada, una caminata tranqui por la sombra les hace muy bien para estar distraídos y para evacuar también sus materias. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué pasa? Por ejemplo, indio, que es un perro de manto negro, siempre muchas veces los perros de manto negro, cuando los expones al sol, rápidamente, en unos pocos minutos, tienen el pelo muy caliente. Entonces, en ese sentido, siempre es aconsejable ir por la sombra, que también si vas por la sombra, el piso va a estar menos caliente. Muchas veces los pisos oscuros, cuando uno va a cruzar la calle, en calles oscuras o baldosas, levanta mucha temperatura y eso también transmite el calor y muchas veces si te quedas quieto, esperando, por ejemplo, para cruzar una calle, se pueden empezar a quemar. Quizás si mantenés el movimiento, ahí no, la llevan bien, pero si te quedas quieto, rápidamente se pueden empezar a quemar y les puede hacer algún tipo de llaga. Eso también puede pasar con la arena caliente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Podés también, como manera de ayudarlo a estar más fresco, podés hacer una botellita de agua como para humedecerle un poco el pelo a nivel dorsal, le mojas un poco el hocico y un poco el vientre y ya va a ir mucho más tranquilo. Es importante también controlar la excitación en los perros, no exponerlos a situaciones de adaptación, porque naturalmente el perro cuando está en una transición, en un proceso de adaptación a una experiencia nueva, dependiendo de su carácter, puede llegar a agitarse mucho. Hay perros más nerviosos, inseguros, entonces está bueno en ese sentido todo lo que sea vinculado a procesos de adaptación. Quizás un perro, lo vivo personalmente en mi trabajo, en los grupos de paseos, cuando quizás se me presenta la posibilidad de integrar un perro nuevo a la manada, prefiero que no sea en un día caluroso, porque muchas veces se ponen tan nerviosos que eso puede también aumentar su temperatura corporal. ¿Cuál es el primer síntoma al que tenemos estar alerta y decir, apa, le está agarrando el golpe de calor? Sí, empiezan a jadear muy rápidamente, que dicho sea de paso, ¿qué pasa? El gran mecanismo termolítico en los perros es, o sea, mediante el cual destruyen el calor, es a través de su respiración. Nosotros, ¿qué pasa? Lo hacemos a través de las glándulas sudoríparas que están en toda nuestra superficie de la piel. Entonces, si lo traducimos en lo que es extensión de superficie, es mucho más amplia nuestra superficie para luchar en contra del calor, por decirlo de alguna forma, que lo que hacen los perros, que es jadear y en la superficie pulmonar van refrescando la sangre que circula por ahí. Es una explicación que le hago bastante básica como para que las personas que quizás no están muy introducidas en lo que es la fisiología lo puedan entender igual. Para despedirte, Winter, me parece importante esto. ¿Qué pasa al llegar a nuestras casas? Porque bueno, uno a veces llega y ve que el perro efectivamente sufrió calor. ¿Es recomendable, por ejemplo, prenderles el aire, prenderles el ventilador o el golpe? Justamente el contraste puede llegar a ser peor la enfermedad que el remedio, el remedio que la enfermedad, mejor dicho. Bueno, ¿qué pasa? Cuando llegás, luego de un paseo o de hacer ejercicio con tu perro, naturalmente llega, pueden haber ocasiones en las que llegue muy agitado. ¿Qué hacen las personas? Naturalmente le llenan el tarro con agua. Está bueno que el perro en ese momento no se llene la panza con agua ni tome mucha agua en condiciones de agite, porque le puede caer mal y puede vomitar incluso, porque es como que se llenan la panza con agua y en realidad tienen que estar cómodos para poder respirar tranquilos y recuperarse físicamente. Entonces, en ese sentido está bueno proporcionarle un lugar fresco, muchas veces quizás un piso de baldosas, sí, un ventilador, ¿por qué no? Y un aire acondicionado, para los que tengan posibilidad, también puede estar bien. Pero el tarro con agua, que tenga simplemente un fondito de agua, como para que se refresque un poquito la boca, pero que no se llene la panza, ¿está? Tomando mucha agua, porque eso les puede hacer mal. Y te voy a pasar un consejo, que vos me habías dicho que tenés un salchicha. Tengo, está mirando, lo dejé con la tele prendida. Sí, bueno, ya me contó todas las cosas que hace mal, pero... Que son varias, dicho sea de falta. Yo algunas de esas las hago, pero no todos los días. Winter, muchas gracias. Te vemos en la Teletón el sábado, rapidito. Sí, en la Teletón el sábado. Y el consejo para tu salchicha era que como él es más bajito y va muy cerca del piso, que tengas cuidado con el tema del piso cuando está muy caliente. Elegí siempre la sombra. Muy bien, muchas gracias. Me voy hasta con las consultas evacuadas y todo. Nos vamos, Indio. Chau, saludá a mamá que te está mirando. Vuelvo con ustedes, nos vamos rumbo al Montevideo Shopping. Divina, gracias. Es re estresado esta Indio. Ah, qué hermoso perro, ¿no? Divino, divino. Una paz interior, pero maravillosa, teniendo en cuenta. Aparte, bueno, está con Winter, que seguramente sea muy familiar, pero tampoco es que está con su dueño. Pero Winter los tiene a todos educaditos. Ah, ¿viste? Yo estoy a punto de darle a mi hijo a Winter. Lo supe de un príncipe. A ver si lo logra. Para que me lo adoctrine. ¿Sí? ¿No? Claro. No fue de malo. No fue de malo.